Varios centros educativos de diferentes municipios por la sociedad de padres de familia se han tomado la dirección departamental de educación por la falta de maestros que han sido trasladados. Daniel Castro del Instituto John F. Kennedy de San José el Playón, igual Rocibel Vázquez del Centro Básico de la Manuel Bonilla en el sector del Naranjo Santa María. Pues mire, la problemática de nosotros es con un maestro del área de español, inglés y artística. Los alumnos están perdiendo sus clases, solo están yendo por las demás clases y no es justo de que nuestros alumnos estén perdiendo. Ya llevamos sobre más de un mes de clases y ellos han perdido esos días de clase. Entonces nosotros como padres exigimos que se nos resuelva el problema, porque esto ya es tiempo. El año pasado anduvimos en esto, venimos el 14 de febrero, quedaron con el compromiso de resolverlos en ocho días y por lo visto no hay nada. Entonces por eso estamos aquí exigiendo que nos legalicen el centro básico con sus propias estructuras. ¿Hasta estos momentos qué le ha dicho las autoridades de la departamental? Por los momentos ni se han asomado a ver qué es lo que pasa. Los miramos que se reúnen por allá, por acá, con grupitos, pero ahorita nos manda decir el director que nos quitemos, pero mientras no nos resuelvan, nosotros no nos quitamos. ¿Cuántos son los alumnos que cuenta este centro educativo? 81 alumnos de tercer nivel. ¿Y maestro cuántos tiene? Maestro, solo hay dos. ¿Hasta este momento ustedes siguen preocupados porque no hay clases? No hay clases y los alumnos se están perdiendo prácticamente. No hay clases y los alumnos se están perdiendo prácticamente.